Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevo martes, nuevos sin límites en la pantalla del 4. Aprovechamos y le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero Alberto Ciufi. Y hoy un programa especial donde vamos a tocar dos temas muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con el medio ambiente, cómo se está trabajando en la República Argentina para generar conciencia. Pero en sectores muy especiales tiene que ver con aquellos que generan, por ejemplo, las legislaciones, aquellos que generan las políticas públicas para cuidar nuestro medio ambiente. Estamos hablando de la Ley Yolanda, ley que fue adherida por la provincia de Jujuy hace un par de meses nada más y se están llevando adelante diferentes capacitaciones en Jujuy. En un ratito abordamos este tema. Y otro tema importante también tiene que ver con lo que ocurrió el pasado 3 de diciembre, cuando se cumplió un año de la promulgación de la Ley Provincial de Tolerancia Cero en Pirotecnia Sonora en la provincia de Jujuy. Algo que se va a notar y mucho durante estas fiestas de fin de año en toda la provincia. Dos temas que vamos a estar abordando hasta las 3 de la tarde. Pero ahora nos presentamos en Sociedad y comenzamos con todo el desarrollo de la información. Y comenzamos a desarrollar la información y ya está con nosotros nuestro primer invitado. Hablamos de Emiliano Escurra, activista de lo que es todo en materia ambiental y parte fundamental de la Ley Yolanda, que indica esta ley que hay que capacitar a los tres poderes del Estado en materia ambiental. Ley nacional y una adición en Jujuy desde hace aproximadamente 6 meses. Pero tu rol es importante porque trabajas en la aplicación de lo que es esta ley. Exactamente. La idea es que, así como en el fútbol tenés los partidos amistosos y los partidos del campeonato, bueno, cuando una ley no se cumple, es letra muerta, es un amistoso, no suma puntos. Y la verdad es que en materia de medio ambiente, siendo Argentina, también como Jujuy es Pachamama, Argentina, todo debería serlo, es un país grande, natural, poco poblado. Las leyes ambientales las tenemos que cumplir, tienen que ser leyes de campeonato. Y particularmente, ¿qué es la Ley Yolanda? ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta ley? La Ley Yolanda es una ley que busca abrirle el bocho a los funcionarios que tienen poder en el Estado para hacer, que tienen margen de maniobra en las distintas reparticiones. Porque así como las leyes que incluyen a los discapacitados o las leyes de igualdad de género son leyes transversales, no están solamente en el Ministerio de Acción Social. Lo mismo la Ley Yolanda, que regula la cuestión ambiental en el Estado, no está solo en el Ministerio de Ambiente que dirige nuestra querida amiga Marinés Cigarán, a quien agradezco enormemente la posibilidad de estar implementando Ley Yolanda en Jujuy, colaborando con su equipo. Y por eso es importante que Vialidad tenga en cuenta el tema ambiental, que Energía tenga en cuenta el tema ambiental, que Producción lo tenga en cuenta. Que el Estado funcione como un equipo, realmente como un equipo. Es un desafío enorme, porque todos están metidos en su repartición, a veces cuesta. Pero se ahorra mucha plata y se trabaja mejor. Pero para entender un poco más, por ejemplo, ¿por qué es importante que la Dirección Nacional o Provincial de Vialidad implemente la Ley Yolanda? Un ejemplo muy claro. Yo soy un ingeniero de Vialidad, un director de obra. Tengo que hacer una ruta nueva o tengo que pavimentar una ruta de ripio. Si no tengo en cuenta la variable ambiental, no voy a hacer pasafaunas, que hoy hay en varios lugares pasafaunas. Además, no cuestan demasiado dinero en comparación de la obra. Es irrisorio el porcentaje. De hecho, si la planifico bien, es casi como que me cuesta lo mismo. Y estoy evitando atropellamiento de fauna. Se mueren más de 500 individuos de distintas especies de mamíferos por año en las rutas por justamente no tener resuelto la forma de hacer pasafaunas para que eso no ocurra, que además es un peligro para la seguridad de los propios conductores. Es un tema del cual se habla poco, pero es bastante grave. Ese es un ejemplo muy práctico de para qué sirve esta Ley Yolanda, puesta en práctica siendo letra viva y no letra muerta. ¿Puede ser generadora también de políticas públicas entendiendo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo también trabajan en este sentido, también se están capacitando? Bueno, eso es clave porque los poderes, sobre todo los poderes legislativos y ejecutivos, cambian de signo político, pueden cambiar de signo político. Y un país maduro es un país que tiene políticas de Estado claras. La basura no es peronista o radical o del pro. La basura es basura y ensucia y no tiene que estar en la naturaleza, tiene que estar en un canal de reciclaje, dándole trabajo a los recuperadores, como parte de la economía circular. Los tucanes no son peronistas, tampoco son radicales, son tucanes. Entonces necesitan el hábitat y no extinguirse. Si nosotros logramos como país madurar, volar por arriba de las nubes de las banderas partidarias y generar en los temas ambientales políticas de Estado, tenemos otra provincia, tenemos otro país. Ayer fue la primera reunión en la provincia de Jujuy, una de las primeras capacitaciones. ¿Encontraste este interés también en las participantes que hacemos referencia? Estuvieron desde el Poder Judicial, como así también Ejecutivo y Legislativo. Sí, es clave. Nosotros, digamos, desde la capacitación tenemos que hacerla fácil, porque estamos todos a mil en nuestros trabajos. Había gente del Superior Tribunal, imagínense lo ocupados que están estos señores y dedicaron dos horas de su tiempo a estar ahí. Por lo tanto, el desafío creativo para que esto tenga una dinámica que pueda entrar. Porque si no, están ahí sentados para hacer tic. Ah, bueno, cumplí con la capacitación de la ley Yolanda, chao, un tema menos, pero no le entró nada. Para nosotros fue muy importante porque logramos poner a prueba nuestra capacidad de hacerlos entusiasmarse con esto, de que realmente se lleven algo para poder tenerlo en cuenta a la hora de gestionar en donde les toque. Y la verdad que anduvo bastante bien, bastante bien. Así que es por ahí por donde va el trabajo nuestro de ser bien creativos, bien concretos y darles cosas viables a los funcionarios. No decirles, bueno, resuelvan el mundo. No. Hay que darle cosas que ellos puedan realmente hacer, que no tengan excusas para no hacerlo y que no les implique un esfuerzo demasiado complicado, porque si no, no lo van a hacer. Una ley que ya tiene más de un año de aprobación, ¿no? A nivel nacional, hace seis meses aproximadamente, la adhesión en la provincia de Jujuy. Pero en este año de trabajo, ¿qué encontraste en el resto del país? ¿Ya están viendo algunos cambios? ¿Ya se está legislando o haciendo proyectos de otra manera, con una visión más ambiental? Te diría que, a ver, Jujuy picó en punta en esto, no solo por tener el ministerio desde Carrancó, Marínez, y no lo digo porque la quiero mucho de mi amiga, sino porque realmente son hechos medibles, comprobables. Se pueden comparar con otras provincias. Hay una voluntad que va más allá del biribiri del discurso, sino que está plasmada en los hechos, hay más áreas protegidas, hay un equipo muy dinámico. Jujuy está presente en todos los ámbitos nacionales de conservación. Por suerte, hay otras provincias que también se están poniendo las pilas con esto, pero no son tantas, debo decir. Con ley Yolanda, sinceramente, la provincia de Jujuy, a los hechos me remito, insisto en esto, vos si estás trabajando en serio, lo mostrás, tenés cómo probarlo. Jujuy tiene con qué. ¿Y en ese sentido en qué se está trabajando o en qué se está potenciando la provincia? Bueno, a partir del famoso Jujuy es Pachamama, el tema de la conservación es una bandera. Se le da bola al sistema de áreas protegidas de la provincia. Las provincias, y todos los que estamos en el palo de la conservación lo sabemos, tienen las famosas áreas de papel o parques de papel. Eso es moneda corriente. Acá no. Acá hay una especial atención con los escasos recursos que muchas veces una provincia puede destinar a gestionar áreas protegidas, que tienen complicaciones logísticas importantes, se está presente en el territorio. Tenés un cartel indicando que hay un área protegida. Tenés un equipo que está detrás de medir cómo está la conservación en esos lugares. Hay articulación con la administración de parques. Todo el tema del Girsu, digamos, de lo que es la gestión de residuos. Ambiente muchas veces es un ministerio ninguneado. Y esto es algo que se sabe, digamos, y es hasta normal por la tradición política argentina. Los ministerios robustos son Hacienda, Energía, Transporte. Ambiente es muy de una cosa joven ahí, se la tilda de entusiasta. Y a veces no se le da la gravitancia económica que tiene. Se lo ve como, bueno, esta gente protege la naturaleza, lo cual está fenómeno, pero no es tan importante como los fierros, el cemento, las exportaciones, los camiones. Bueno, ambiente trae en materia de turismo de naturaleza 5 mil millones de dólares a la Argentina. O sea, basta de ser los jóvenes entusiastas que protegen la naturaleza. No, somos jóvenes, somos entusiastas, pero tenemos los pantalones largos, serios, y hablamos de plata, de exportaciones, de generación de empleo, el turismo y el medio ambiente son parte de una misma fábrica. O sea, cuidar el medio ambiente no es solamente, o va, desde no tirar una bolsa en la calle, como así también cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestra cultura. Exactamente, exactamente. Vos viste que a los políticos les encanta cortar la cintita de fábricas, es la típica, ¿no? Todos formados con el casquillito, todos los obreros. Esa imagen es muy de postal de político en campaña, o de político queriendo mostrar gestión. Bueno, la Quebrada de Momoca es una fábrica, nada más que los obreros no tienen casco y ni tienen overol, pero está llena de obreros, es una mina de oro en el sentido de la apreciación cultural, de la apreciación turística. Hay un montón de containers que salen hacia afuera llenos de ocio, buenos momentos, y ese ocio y esos buenos momentos es hotelería, gastronomía, transporte y todo el movimiento que genera nuestra naturaleza y nuestra cultura. El cuidado de la cultura y la historia de la provincia de Jujuy, que me parece que es muy importante. Pero recién decía, somos jóvenes entusiastas que cuidamos y que se debe respetar el medio ambiente. ¿Por qué es importante o por qué es necesario hoy cuidar el ambiente y cuidar el medio ambiente? El mundo está pasando por una crisis muy grave, que no da lugar a debate, que es el cambio climático. Jujuy, al igual que el resto del mundo, va a tener eventos climáticos extremos, por ejemplo, con las precipitaciones. Hoy Argentina tiene un problema grave con el río Paraná, no está pudiendo exportar con la logística que debiera los granos, que es una gran entrada de divisas, todo el mundo lo sabe. Los motivos del por qué, siendo al núcleo de tu pregunta, es porque tenemos un problema grave por haber maltratado a la Pachamama, por haber maltratado irresponsablemente a la naturaleza y nos pasa factura. La naturaleza no te perdona, te enchufa un deslave, un volcán en la quebrada y se muere gente, se pierde matrimonio, se rompen rutas. Eso se paga. Tratar mal a la naturaleza cuesta plata, cuesta vidas. Entonces, hoy hemos llegado a un grado de evidencia científica respecto del cambio climático y las acciones que hay que seguir están claras, ya no hay más excusas. Esa es la razón, hoy te diría, principal y por eso es importante que haya un área entera en el ministerio dedicada a cambio climático. Desde que soy chico, desde hace muchos años, siempre se escuchan esto, lo del cambio climático, cómo puede afectar al mundo y demás. ¿Cada vez estamos más cerca de ver cuáles son las consecuencias? Porque siempre lo veíamos allá a lo lejos. Esto va a pasar, pero va a pasar dentro de muchos, muchos años. ¿Cada vez estamos más cerca de ver las consecuencias de lo que le estamos haciendo al mundo, a nuestro planeta? Sí, absolutamente. Y lo fascinante de esto es que vos podés hablar con un tipo que tiene un postdoctorado en Harvard sobre ciencias atmosféricas y te dice, estamos al límite. Y te podés ir al medio del cerro a hablar con un campesino que nunca fue a la escuela y te va a decir, algo raro está pasando. No llueve como llovió toda la vida. Y tengo ochenta y pico de años y estoy acá con mis cabras en el cerro cultivando y veo que la naturaleza está como, está rara. Eso es lo impactante. Que la evidencia científica es sumamente clara y que las acciones a tomar también son claras. Y que con creatividad podemos generar una transición a otro tipo de economía. No se trata de que mañana tenemos que salir todos a dejar lo que estamos haciendo. Pero, bueno, son decisiones que hay que tomar para encarar esa transición. ¿Cuál importante es, más allá de las políticas públicas, más allá de capacitar a los diferentes poderes del Estado, también la participación ciudadana, las diferentes ONGs que hoy están trabajando? Es más, hoy estás presidiendo una de ellas. ¿Cuál importante es también que nos comprometamos como sociedad? Es muy importante porque las ONGs son el lubricante de los engranajes del Estado. Es decir, esto también, yo he pasado por la función pública y lo pude ver, no funciona de manera espontánea la administración pública. La administración pública tiene mil despelotes del día a día, cualquier funcionario público lo sabe. Y la realidad es que, muchas veces, cuando se han puesto en práctica leyes ambientales, no ha sido solamente por el texto de la ley. Ha sido porque la gente salió a la calle. Tenés el caso de Famatina, el caso de Gualeguaychú. El caso de, hoy hablábamos con una señora de la Ruta 35, un lugar espectacular en las narices de San Salvador. Yo lo he recorrido en bici, tiene un potencial turístico enorme y está cerca del mercado. No solamente local, sino de afuera, porque está cerquita del aeropuerto. La bici es algo que está creciendo enormemente. Y ella hablaba de cuando empezó a haber pedimentos mineros, se juntaron entre todos y empezaron a hacer fuerza para proteger su lugar. Que es un lugar que tiene potencial económico, no es que lo hicieron solamente porque es lindo. Y bueno, la movilización ciudadana, como vos decís, la participación, el involucramiento, es necesario, es crítico. Si no, los engranajes se oxidan y no se mueve la maquinaria del Estado, que tiene que hacer cumplir las normas. Hoy viniste a llevar adelante la capacitación, pero sobre todo para lo que decías, que la ley no sea una letra muerta, sino que se ponga en ejecución a implementar o a controlar la implementación de la misma. Pero te vas esta tarde, como ciudadano, como jujeño, ¿qué podemos hacer para que no quede en una ley muerta y para que la ley Yolanda se siga implementando en la provincia de Jujuy? Bueno, desde la acción personal de cada uno, sepan todos que separar basura en origen no es el fin del mundo. O sea, la implementación también la podemos hacer nosotros desde casa. Sí, sí, a ver, todos lavamos los platos, nadie deja los platos sucios, nadie acumula platos sucios, lo lavamos los platos. Separar la basura en origen, algo tan simple como eso, le hace ahorrar al Estado jujeño millones. Y le da trabajo a gente que recupera aquello que nosotros tiramos irresponsablemente sucio y todo junto al tacho. Así que eso ya es importante. Participar cuando a uno se le cruzan iniciativas ambientales, donando, firmando, siendo un ciudadano activo. Uno puede seguir siendo odontólogo, maestro, obrero, pero cuando se cruza la posibilidad de participar en algo, háganlo, ni lo duden. Y también cuando tenga que peticionar al propio Estado jujeño para que sea mejor, tampoco duden. Porque a mí me pasó, estando en la función pública, que está bueno que te cachetee la sociedad. Te hace mejor funcionario. Separar la basura, recién lo decías, algo que lo podemos hacer tranquilamente en casa. Pero la verdad, no lo separo porque mi bolsita no va a ser la diferencia. ¿Hace la diferencia una bolsa? Enormemente. Es como ir a votar. Es un acto sagrado. Y no se rían. Es un acto sagrado porque estás cuidando tu planeta, tu provincia. ¿A quién no le dio una impresión horrible cuando uno agarra la ruta cuando va a San Pedro, por ejemplo, y ve basura en los costados? O cualquier lugar de la quebrada donde se voló de un basural. Eso no puede pasar con la hermosa Jujuy. No hay que permitirlo. ¿Y a quién no le gusta que una persona que no tiene trabajo pueda tener una changa más o menos con cierta continuidad como es reciclar? Entonces, no es esto un chiste, separar la basura. Hay un acto de responsabilidad, de compromiso enorme. Y es fácil. Toma dos minutos. En el marco de la aplicación de la ley Yolanda, ¿esto se puede derramar también a través de los diferentes ministerios del Ejecutivo? ¿Qué quiero decir con esto? ¿El Ministerio de Educación, por ejemplo, puede implementar alguna currícula nueva? ¿Puede implementar la educación ambiental? ¿La policía también, por ejemplo, los otros estamentos del Estado? Sí, por supuesto, y deben hacerlo. Sorprendería a muchos el compromiso tanto de las Fuerzas de Seguridad como de las Fuerzas Armadas en materia ambiental en los últimos años. Cómo ha crecido dentro de esas instituciones y cómo se profundiza. Debe estar en la currícula, sin duda, debe estar en la currícula y obviamente las generaciones futuras y la educación juegan un rol fenomenal. Pero no hay que quedarse con esto de, ah, bueno, esto le cae muy bien a los jóvenes que son unas esponjas, y se absorben, porque a veces te salen con esa también. No, no, pará. A los jóvenes... Yo ya cumplí, te enseñé ahora que den vos. Exacto, no. Los grandes tenemos que inspirar a los jóvenes. Los jóvenes miran del ejemplo que nosotros les damos. Cómo personas mayores tenemos que también hacer nuestra parte, porque repito, esto es una responsabilidad de todos y también quiero descontracturar, porque yo defiendo la ecología, pero no lo hago con cara de solemne, como diciendo, hoy estoy llevando esta causa, lo que me cuesta un esfuerzo, defender el planeta. No, a mí me encanta lo que hago, lo hago con una pasión y un amor enorme y me hace un tipo sumamente feliz y la gente que hace otra cosa, pero tiene al menos estos cuidados, no le complica la vida para nada. Es muy importante descontracturar y hacerlo con buen humor. Por último, estamos a tiempo de cuidar nuestro planeta, estamos a tiempo de combatir el calentamiento global, estamos a tiempo de dejar un mejor lugar para nuestras futuras generaciones. Bueno, el estamos a tiempo depende para quién. Es decir, si nosotros como especie, este simio que somos, queremos seguir que nuestra especie continúe, estamos a tiempo, pero nos tenemos que poner mucho las pilas. Hay que meterle pata. El planeta como planeta no tiene ningún drama. El planeta está recómodo. Una vez tuvo dinosaurios, otra vez aparecieron los humanos, después se extinguirán los humanos, vendrá otra cosa. Como dijo un gran jefe de un pueblo originario en Canadá, el problema lo tenemos nosotros. La Tierra tiene todo el tiempo del mundo. Muchísimas gracias por la visita. A ustedes. Nosotros hacemos una pausa y de la vuelta mucho más, así que no te vayas que ya volvemos. Y seguimos con más invitados especiales en este programa sin límites. Y en este caso, Viviana Maza de la Fundación Hablemos de Autismo Jujuy, por una fecha muy importante que se celebró hace muy poco tiempo, el pasado 3 de diciembre, porque se cumplió un año de la aprobación en Jujuy de la Ley de Pirotecnia Sonora Cero. Exacto. Ya cumplimos el 3 de diciembre, el primer año de la sanción de la Ley 6187, es de Pirotecnia Sonora Cero, y también de la ordenanza municipal, que fue fines de noviembre para San Salvador de Jujuy, pero bueno, la tan ansiada ley provincial, porque ahora rige para toda la provincia. ¿Por qué tan ansiada ley? Porque hace muchos años que venimos pidiendo esta ley, venimos pidiendo Pirotecnia Sonora, porque nuestros chicos con autismo y muchas otras poblaciones sufren la pirotecnia de alto impacto sonoro, que en realidad es la denominación técnica. Y son muchísimos años, y por fin el año pasado se logró, pudimos pasar unas fiestas un poco más tranquilas, si bien en Año Nuevo se sintieron varios fuegos artificiales y mucho ruido, mucho estruendo, pero fue más tranquilo. Y bueno, y este año, a pesar de que ya tenemos un año de la ley, seguimos haciendo, y ya comenzamos con la campaña Pirotecnia Sonora Cero, porque insistimos que tenemos que concientizar a la familia y a la sociedad. Siempre hablamos de pirotecnia cuando llegan estas fechas, las fechas de fin de año y demás, pero ¿qué pasó después de tanto peregrinar, después de tanto pedir esta ley, esta normativa? ¿Qué pasó de aquel 3 de diciembre del 2020 hasta este 3 de diciembre del 2021? ¿Hubo cambios, no hubo cambios? En realidad hubo cambios, se mejoró, pero igualmente hubo fechas en las que sentimos que se utilizaron muchos fuegos artificiales, como fueron, no sé, cuando salió campeón River, durante la campaña, algunos partidos políticos, en los cierres de campaña utilizaron pirotecnia, cuando ya estábamos a un año de la ley. Entonces, por eso insistimos en la concientización de la sociedad, porque a pesar de que existe una ley, si la gente no toma conciencia del daño que provoca en una persona, por ejemplo, con autismo, que tiene hipersensibilidad auditiva, que siente dolor físico, que entra en crisis, o sea, es realmente un padecimiento. Y como nuestros chicos, un montón de otras poblaciones, gente que tiene fibromialgia, excombatientes de Malvinas, las mascotas, realmente sufren muchísimo, pero independientemente de eso, ya tenemos una ley, entonces pedimos respeto. Respeto por la ley y respeto por los que sufren. ¿Falta empatía? ¿Falta ponerse en el lugar del otro? ¿O solamente nos damos cuenta cuando alguien cercano sufre los efectos de la pirotecnia sonora? Es lo que nosotros decimos, ¿no? Esto de que cuando nos toca recién tomamos conciencia y recién nos acordamos, porque todo el mundo se sumó a las campañas durante todo el año y más que nada en fines de diciembre o en diciembre y cuando llegan estas épocas de las fiestas, pero durante el año se sigue utilizando, en menor medida, pero se sigue utilizando. Y eso da cuenta de que la gente se olvida, se olvida y hay falta de empatía, porque si tuviéramos empatía y conciencia nos acordaríamos que esto está prohibido y es todo un trabajo en conjunto, ¿no? Porque es quien vende y quien consume, quien compra. Entonces, siempre pedimos que nos pongamos en el lugar del otro, de las personas que realmente sufren, de las personas que llegan a las fiestas y tienen que quedar encerrados al acero, lejos de estar brindando con el resto de la familia, encerrados con su hijo, conteniéndolos, porque está en medio de una crisis de llanto. Mira, eso te iba a preguntar. Primero me corrijo, porque te iba a preguntar cómo es, pero te pregunto cómo debería ser. ¿Cómo era pasar las fiestas de fin de año con una persona que sufre de la pirotecnia sonora? Ojalá. Digo, ¿cómo era? Porque ya no debería ser. No debería ser y ojalá así sea, ¿no? Que hablemos en pasado. La pasábamos muy mal muchos, en muchos años. Llegan a cero, todo el mundo está brindando, empiezan los fuegos artificiales y nuestros chicos salen corriendo a protegerse debajo de una cama, encerrarse en un baño, en los otros detrás, conteniéndolos, abrazándolos, ellos tapándose los oídos, muchas veces usando tapones. Y la verdad que es muy injusto y es muy triste ver a un niño en ese estado. Sufre toda la familia, nadie disfruta, nadie festeja. No podemos decir que es una noche buena ni es un comienzo de año festivo porque la verdad que la pasamos muy mal. Mucha gente la pasa muy, muy mal. Y en el tema de los chicos, sufren muchísimo. Y esto lo recalco porque hay gente que nos dice que para nosotros es un capricho. No es un capricho. Los chicos llegan a sentir dolor físico, para que se entiendan. No es solamente un capricho que se sienten mal. No, duele, duele y duele mucho. Y a nosotros como papás nos duele el doble. Y lo peor es que nosotros lo podemos evitar. Esto se puede evitar. Lo que nosotros siempre propusimos era pirotecnia sonora cero. O sea, podemos festejar y podemos utilizar pirotecnia, pero puede ser pirotecnia lumínica, no la sonora. Entonces, tampoco es que nosotros pretendemos que nadie festeje o que nadie haga nada. Porque eso nos dicen en las redes. O incluso hay gente que nos llegan a decir, pero ¿por qué no les dan un tranquilizante? Eso es una aberración, darle un tranquilizante a un niño o mandarlo a dormir para que yo pueda festejar. Mi familia siempre lo hizo, mi papá siempre lo hizo. Es algo tradicional y lo hago una vez al año. ¿Tanto molesta? Eso es lo que nos dicen. Es un rato. Porque no te toca. Cuando te toca a vos o a un hijo o a un ser querido, te das cuenta de la magnitud. No es solo un rato. Aparte son varias veces en el año. Pero esa fecha en especial, donde todos nos queremos juntar, donde todos queremos festejar y pasarla bien en familia, esa integrante de la familia también debe estar. No tiene por qué irse a dormir ni tomar un tranquilizante. Es realmente una aberración las cosas que nos dicen por las redes. Por suerte son muy poquitos los que dicen. Pero es lamentable sentir y escuchar y que exista gente que piense de esa forma. Falta mucho, recién lo decías, en relación a la aplicación de la ley de pirotecnia sonora cero. Pero ¿crees que en este año se ha cambiado un poco? ¿Hay gente que por lo menos se puso en el lugar de ustedes? Yo creo que sí. Nosotros lo venimos viendo ya en las campañas. Venimos viendo que hay una merma importante en todas las fiestas. Creemos que también incide la parte económica. Pero fundamentalmente creo que se toma conciencia. Nosotros lo vivimos en la calle cuando sacamos fotos y empezamos las campañas. Que la foto es una excusa para que la gente se pare y después de escuchar por qué pedimos lo que pedimos. Y la mayoría de la gente nos dice yo la verdad que no sabía que les pasaba esto. No voy a volver a comprar o si compro, compro pirotecnia lumínica. Y ahí lo entienden porque es verdad. A veces uno no sabe, desconoce estos temas. Pero está bueno poder informarse y nosotros nos toca poder informar. ¿La ley marca esto también de que haya campañas de concientización, de que se informe, de que llegue a las escuelas, de que llegue a otras instituciones? A todos lados. Debería y se debe hacer. Esto le compete al Ejecutivo. ¿Y se está cumpliendo? Yo no he visto hasta ahora. Lo que sí he visto es que empezó la gente de bomberos de la división de explosivos que ya tuvimos una primera reunión la semana pasada. Casualmente se va a lanzar el operativo el día 10 de diciembre a horas 10 en la parte de afuera, en la vereda de la Casa de Gobierno. Casualmente para articular y empezar todo el operativo. Se está haciendo de parte de la división de explosivos capacitaciones en todos los municipios. Y esto es muy bueno, ¿no? Porque ya no hay excusas. Primero porque existe la ley. Y la otra es que se está llevando la capacitación a todos los organismos oficiales. Entonces hablo de lo que es bomberos y policía, ¿no? Y después, bueno, estamos nosotros proponiendo casualmente una campaña para que se sume la gente del Ejecutivo municipal y provincial porque esto la ley lo prevé. Son las campañas masivas de concientización. No solo en las escuelas, en la sociedad y en todo ámbito. Con folletería o con lo que fuera, pero hay que informar y concientizar. Recién hacías referencia de este lanzamiento provincial que va a ser el próximo viernes, interinstitucional, porque van a participar muchas instituciones. ¿El objetivo cuál es? No solamente generar conciencia, sino también empezar con un control más exhaustivo. Sí, ya el año pasado, si bien la ley apenas llegaba a salir el 3 y teníamos las fiestas muy encima, la gente colaboraba mucho con mandar fotos, hacer denuncias a los números que estaban asignados para tomar las denuncias, se hizo secuestro, o sea, se hizo, quiero decir, nosotros denunciamos y la policía, explosivos y la gente de la municipalidad, ellos llegaban al lugar, hacían el control, en muchos casos se hicieron secuestros de mercadería porque ellos nos contaban que encontraron mercadería que no coincidía con los remitos, que estaban vencidos, eso es otro peligro. Y bueno, era entendible porque la ley recién salía, este año ya no hay excusa, después de un año ya no podemos decir no sabía o sigo comprando mercadería o no se puede vender mercadería, no se puede guardar esa mercadería. Así que la verdad que está muy bueno que se sumen muchos organismos porque se trabaja en modo coordinado y la verdad que yo veo que están muy organizados todo lo que es, porque la verdad que era bastante complejo, desconocíamos todos estos temas, cómo se deben hacer, las habilitaciones son exclusivamente para la venta de pirotecnia, o sea, no se puede vender otra cosa que no sea pirotecnia, tienen que reunir los requisitos y bueno, todo esto se articuló con la gente de bomberos y de la división explosivos. Así que la verdad que creemos que este año va a ser mucho y con el tiempo, con los años, esto va a ser un mal recuerdo, ¿no? Así que ojalá que pasemos unas fiestas tranquilas, que la gente tome conciencia básicamente, y no que tengamos que salir a obligarlos a que se cumpla con la ley. Más allá de estas dos instituciones que hacían referencia a bomberos y explosivos, ¿cuáles son las otras instituciones que ya se están sumando a este operativo? Bueno, ellos nos contaban que son distintos organismos en el interior, bueno, ellos van haciendo capacitaciones y hacen extensivas las invitaciones a ONG, a protectoras de animales, como hicieron con nosotros. En la primera reunión fuimos nosotros y las protectoras, que somos las que trabajamos el año pasado en conjunto, pero después es abierto, o sea, la idea es que todo el mundo pueda acceder a información. Incluso la gente de la empresa que tiene la mayor venta de pirotecnia a nivel nacional estuvo en la reunión y ellos también nos estuvieron informando de las nuevas propuestas, estas que hay algunos globos que no incendian como antes, sino que se apagan solos. Hay muchas propuestas fuera de la pirotecnia de alto impacto sonoro que se pueden utilizar y bueno, es una propuesta más para los que creen que no pueden festejar sin el uso de fuegos artificiales o, mejor dicho, de pirotecnia. No, porque además lo importante es que no se está atentando contra ninguna fuente laboral, porque lo que no se puede vender es la pirotecnia sonora, pero sí otras alternativas como recién hacías referencia, o sea, no se atenta contra nadie. No, no, casualmente nosotros desde la fundación, esa fue la propuesta que hicimos el año pasado, porque esto de las protectoras viene de hace muchísimos años y nosotros nos sumamos hace alrededor de 3, 4 años. Y nuestra propuesta era pirotecnia sonora cero, porque también entendemos que hay fábricas y empresas que viven de esto y si pretendíamos que no existiera pirotecnia de hora en más, primero que no lo íbamos a lograr. Y si se lograra, significaría cerrar las fábricas y que mucha gente pierda su fuente de trabajo. Y no es la idea, la idea es darle una propuesta distinta en la que todo el mundo pueda festejar sin que nadie sufra, porque realmente se puede, con un poco de voluntad se puede. Propuestas hay, es cuestión de investigar o de buscar otras, pero se puede. O sea, hubo empatía. Ustedes que sufren, las familias que sufren, pensaron también en la necesidad o en la cultura o en la tradición de las otras personas. O sea, sigan festejando, nosotros lo entendemos, pero tratemos de no usar la pirotecnia. O sea, se pusieron también en lugar de ellos. Es que sí, es lógico. Hay que pensar en que hay gente que vive de esto. No se puede pretender que esto se borre de un día para el otro, porque sabemos que, como vos decís, hay un montón de gente que realmente le gusta y eso es entendible y respetable. Lo que decimos es, lleguemos a un punto límite o medio en el que cada uno pueda festejar sin que otro se dañe o la pase mal, porque realmente se puede. Hay otras propuestas. Recién hablabas y hacías referencia a un trabajo conjunto entre entidades de la sociedad civil. Se siguen sumando más organizaciones, se siguen organizando con más grupos. Vos recién hablabas de protectoras de animales y demás, pero, por ejemplo, con los veteranos de Guerra de Malvinas, ¿también hay un contacto permanente? ¿También se sigue hablando para saber cómo están? Sí, en general son las protectoras de animales las que siempre están en contacto. La gente de excombatientes se los invitó. La verdad que no pudimos organizarnos con ellos, pero igualmente, la gente que sufre fibromialgia también ha sido invitada. Independientemente de eso, nosotros continuamos, continuamos. La verdad que no es muy masivo. Nosotros hacemos un trabajo de hormiga, a veces bastante solitario. Sí trabajamos en coordinación con las protectoras. Realmente las chicas es impresionante cómo trabajan también, trabajan en las redes. Pero, bueno, se logró la ley, se logró la ley y hay que seguir trabajando ahora con la concientización, que se sumen los organismos oficiales y se sumen las familias y se sumen las sociedades. La verdad que no es un trabajo fácil. Ojalá no tendríamos que salir a hacer esto. No es algo que nos gusta, nos encanta, porque la verdad que no debería ser así esto. Ni siquiera deberíamos tener que hacerlo. Hay países en los que directamente ni se usa la pirotecnia, pero porque ya hay una conciencia social que la verdad que nadie utiliza nada. Si directamente son luces o a veces se utilizan drones, también es una cuestión cultural. Pero creemos que esto se está cambiando. Nosotros realmente lo vemos. Vemos que mejora, lo vemos cuando salimos a la calle. Y lo que nos pasó este fin de semana que salimos a la plaza y que fue muy gratificante fue escuchar a adolescentes que nos decían a nosotros no nos gusta la pirotecnia. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque hay una generación que nació con el reclamo, con el pedido de ustedes. Y hay otra generación que van a ser ya directamente con una ley en contra de la pirotecnia sonora cero. O sea, es muy importante el rol de los chicos, de los jóvenes, de los adolescentes en este sentido. Los adolescentes lo entienden perfecto. Lo entienden perfecto. Y fue hermoso. Nos decían, pero es que a nosotros no nos gusta. O sea, no tuvimos que ni explicarles. Se sumaron a la campaña, se sacaron fotos. Y la verdad que ellos lo decían de corazón. O sea, no era algo fingido. La verdad que nosotros vimos que en esa generación este tipo de problema no lo vamos a tener. O ellos no lo van a tener. Lo tienen clarísimo. Lo entienden perfectamente. Lo ven como algo realmente violento y que se puede evitar. O sea, se puede festejar de cualquier otra forma sin utilizar una pirotecnia de alto impacto sonoro. ¿Cómo crees que va a ser tu noche buena? ¿Cómo crees que va a ser tu año nuevo? Ojalá, ojalá que sea bueno, que sea tranquilo, que todos estemos en la mesa, los que tengamos que estar, que no falte nadie y que la verdad que la pasemos tranquilo. Bueno, deseo de corazón que esto se replique en todos lados porque hay sectores y hay algunos municipios que todavía lo sufren, que lo sufren mucho porque parece que nunca pasó nada, que no existió una ley, que no hay una ordenanza. Y la verdad que, insisto, hay familias y chicos que la pasan muy, muy mal y lo podemos evitar. Así que, bueno, los invitamos a que se sumen a la campaña, concienticen y se concienticen y puedan festejar sin la utilización de pirotecnia de alto impacto sonoro. ¿Tenían miedo en la familia que llegue diciembre ustedes? Y a veces se siente miedo porque la verdad que a veces es tremendo en algunas situaciones la utilización de la pirotecnia. Y sí, porque es caótico diciembre. No es solo la pirotecnia, sino se suman a la pirotecnia, se suman a veces los pesebres, los redoblantes, que es impresionante el ruido que hacen, los bocinazos, todo el mundo está acelerado. Y ese es otro tema, ¿no? Porque en la pirotecnia lo que se habla en la mayoría de los estudios que se hace para pedir todo esto, de no superar los 84 decibeles. Y vos fijaste que no solo se llega más o se superan los 84 decibeles, que es el límite donde tus oídos pueden empezar a sufrir algún tipo de deterioro o de lesión. Y esos sonidos a veces los podés llegar a sentir o superar estos 84 decibeles, no solo con la pirotecnia, sino con los bocinazos, con los altos parlantes para las publicidades de lo que fuere, las campañas, entonces las bombas de estruendos en las fiestas patronales. Entonces a eso también apuntamos, ¿no? No es solo la pirotecnia. ¿Por qué se te corta la voz? ¿Por qué te emocionas tanto? Y porque la verdad que a veces la pasamos muy mal, la pasamos muy mal. Yo no se lo deseo a nadie. Esto de tener que salir corriendo, esconderte, pasar la cero con tu hijo, conteniéndolo y viéndolo en ese estado, la verdad es tremendo. Es muy doloroso. No se lo deseamos a nadie. Y la gente a veces no toma conciencia de que un niño la está pasando mal. Una cosa es que yo te la cuente y otra es verlo. Una mamá nos dijo una vez, mi hijito llevó las tijeras porque se quería cortar las orejas. Eso es muy duro. Es muy duro. La gente tiene que entender que ese niño está sufriendo y yo lo puedo evitar. Es muy duro. Pido que lo piensen. Que se pongan en nuestros zapatos un minuto. Es muy feo. Ojalá que sean felices fiestas este 2021 para todos ustedes y para toda la provincia en general. A todos, a todos, sí. Que no la pasen como nosotros. Que la pasemos bien. Muchas gracias, Viviana. Gracias a vos. A ustedes también. Muchas gracias para tratar de entender un poco más lo que es la situación. Cumplir una ley no se pide más que eso. Como siempre decíamos, muchísimas gracias por acompañarnos y el próximo martes a las 2 de la tarde, como siempre, nos volvemos a encontrar. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!